Bello Valdés El cumbión que empieza con el tambor que resuena ¿Y cómo suena, Cime? El cumbión que empieza con sonido de trompeta El cumbión que empieza y ya está la güira Que aprieta y aprieta a mi compadre Bello Valdés Bello Valdés Bello Valdés Bello Valdés Suenan las palmas del cumbión, Pedro ¿Dónde está el cumbión, Pedro? En la confluencia, a ver Siente el bandino con ese bajo Dale, Leo Bien, cumbión, Pedro Suena el timbal Viene el cumbión y lo canta toda la gente Bello Valdés ¡Todo canta! ¡Todo de Eucanabel! ¡Todo de Eucanabel! ¡Arriba! ¡Todo de Eucanabel! 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 Ahora sí Me ayudan a cantarlo, si lo saben Va y bailando cumbia se amanece Va y bailando cumbia se amanece Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera ¡Vale, compa! ¡Vamos, suena el coro! Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Y con una negra ronibela ¡Ay, con una negra ronibela! Que se levante la pollera, que se levante la pollera Sopla, quiero La palma de todo en una vez Y ese coro bien arriba quiero ver con una Negra Rony Veras, que se levante la pollera Que se levante la pollera, que se levante la pollera La negra me hizo, venita derechito a la confluencia Que se baila un bonito, de adelante hasta atrás Ya está hasta allá, las palmas arriba Cuidado La bomba Y ahora sí Para todos los que están queridos que llevamos acá dentro Suena La cancioncita Una cancioncita Y ahora más, no te voy a decir que tú Un latiendo para no olvidar Buena Una cervecita más, no me vas a decir que tú Otra cervecita más, no me vas a decir que tú Se tapaste para sentir otra vez lo que es el amor Si dejaste todo el amor Y ahora solo es el amor Y ahora solo es una canción Y el que lo sabe lo canta Cántala por la mañana Recuérdala como es Canta el compás del latino para florecer, para florecer Llévala siempre contigo, con la belleza pagar Canta el compás del latino para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar Canta el compás del latino para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar Canta el compás del latino para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar Canta el compás del latino para iluminar ¡Vamos! Los recuerdos cantados Que solo son inolvidados Gracias al niño sentado Cada noche de tormenta Siempre aferrado a los suyos Como raíz en su tierra Canta para volver por un instante Retroceder, sentir el humo al camino Ese olor de madre, tierra mojada Y aire en la piel Canta para volver por un instante Retroceder, sentir el humo al camino Ese olor de madre, tierra mojada Y aire en la piel Canta para volver por un instante Retroceder, sentir el humo al camino Ese olor de madre, tierra mojada Y aire en la piel ¡Vamos! Los recuerdos cantados Se proceder, sentir el humo al camino Ese olor de madre, tierra mojada Y aire en la piel Retroceder, sentir el humo al camino Canta para volver por un instante Retroceder, sentir el humo al camino Ese olor de madre, tierra mojada Y aire en la piel Canta para volver por un instante Retroceder, sentir el humo al camino Ese olor de madre, tierra mojada Y aire en la piel ¡Viva Neuquén! 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 Juguemos de nuevo volver a nacer Dos paralelas a la eternidad Pero recordemos por un momento Aquella mirada de complicidad Si cada sonido me recuerda a ti No puedo dejar de empezar a olvidar Tentamos las vidas y un trago mejor Una desnudida callada en la arena del mar Y te sentí de un amor peor Me quedo con tu aroma Y esos ratos perdonó Un poco de lombo Voy a atesorar Un poco de lombo Voy a atesorar Un poco de lombo Amar es cuidar Todo lo vivido en esta suerte de Ecuador Esto es puro agradecerle el fondo del corazón Aprendimos a caminar recortando la historia Contrándonos en la calle defendiendo la memoria Pero ya al frente de los caminos se viven Con los ojos mojados teníamos a ver azul Vamos a relajar recordando esa canción Vamos a relajar recordando esa canción Vamos a relajar recordando esta 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 canción Por completo Por que esta Adelio Valdez? Sonando esta tarde Fuertes aplaulosos para Ibo Guzmán De la voz 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 De la voz